Con su selección ha marcado 4 goles, 2 en la UEFA Nations League y 2 en la Copa del Mundo. 3 en la Liga, 2 en la Champions League, 1 en la Copa de Francia y 2 en la Supercopa de Francia. Lo que da un promedio gol por partido brutal de 0.96. En la bota de oro donde es el máximo ganador de la historia con 6, Messi ya no tiene opción en esta campaña. Amigos que tal, bienvenidos a Fútbol Más. En el pasado mes de octubre del 2022, la revista France Football en su gala del Balón de Oro, otorgó una distinción nueva galardonando al máximo goleador de la temporada contando todos los goles con el club y la selección. Un galardón que antes no existía y a decir verdad estaba haciendo falta, ya que lo más parecido es la bota de oro donde recordemos solo se cuentan los goles en la Liga. A este nuevo trofeo le pusieron el nombre del mítico goleador de la selección alemana y del Bayern Múnich, Ger Müller. Y por coincidencia, su primera versión en la campaña 2021-2022 la ganó otro mítico del club, Robert Lewandowski, quien contando los goles con el club y su selección de Polonia hizo 57. En este video los invito para que veamos cuáles están siendo los 10 mejores goleadores en la temporada contando los goles a nivel de clubes y selección en la carrera para ganar la segunda versión de este trofeo 2022-2023. Desde ya les digo que no hay un posible ganador claro y cualquier cosa puede pasar en esta carrera de los mejores killers en la actualidad. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Iniciamos este top 10 con uno de los mejores delanteros de la última década, Harry Kane. El inglés lleva con el Tottenham 20 goles marcados en la vigente campaña. 18 en la Premier, 1 en la Champions League y 1 en la FA Cup. Con su selección ha marcado 4 goles, 2 en la UEFA Nations League y 2 en la Copa del Mundo. En total, Kane suma entre club y selección 24 goles en 45 partidos, lo que da un promedio gol por partido de 0.53. En la disputa por la bota de oro de Europa y por la bota de oro de la Premier está lejos de la cima a 9. Kane nunca ha ganado la europea y la de la Premier la ha ganado en 3 temporadas. En la novena posición tenemos a Neymar. El brasileño lleva con el PSG 18 goles marcados en la vigente campaña, 3 en la Liga, 2 en la Champions League, 1 en la Copa de Francia y 2 en la Supercopa de Francia. Con su selección ha marcado 6 goles, 4 en amistosos y 2 en la Copa del Mundo. En total, Neymar suma entre club y selección 24 goles en 36 partidos, lo que da un promedio gol por partido de 0.67. A pesar del gran atacante que sabemos es Neymar, nunca ha sido el máximo goleador de una temporada en una liga europea. Y por lo mismo, nunca ha estado cerca tampoco de ganar la bota de oro de Europa, igual como le sucede esta temporada. En el octavo puesto tenemos el atacante más desconocido de este top, Kyogo Furihashi. El japonés de 28 años lleva con el Celtic 24 goles marcados en la vigente campaña, 19 en la Liga, 3 en la Copa de la Liga y 2 en la Supercopa de Escocia. De forma curiosa, el seleccionador japonés solo lo tuvo en cuenta para un partido en lo que va de temporada, y no lo llevó a la Copa del Mundo. En total, Furihashi suma 24 goles en 35 partidos, lo que da un promedio gol por partido de 0.69. En la disputa por la bota de oro de Escocia, el japonés deberá esforzarse para mantener la cima, ya que el segundo le respira a un solo gol. En el séptimo lugar nos encontramos con uno de los delanteros sensación de la temporada, Víctor Ossimén. El nigeriano lleva con el Napoli 21 goles marcados en la vigente campaña, 19 en la Serie A y 12 en la Champions. Con su selección ha marcado 5 goles, todos en las clasificatorias para la Copa Africana. En total, Ossimén suma entre club y selección 26 goles en 27 partidos, lo que da un promedio gol por partido brutal de 0.96. De haber tenido más partidos con su selección, con la que apenas tuvo 2, de seguro Ossimén estuviera en una mejor posición en este ranking. En la disputa por la bota de oro de Europa, va en segundo lugar a 8 goles del primero, y en la Serie A es el máximo goleador sacándole 6 al segundo Lautaro Martínez. Seguimos con la sexta posición donde tenemos a Marcus Rashford, que tiene los mismos registros de los dos jugadores que veremos a continuación. El inglés lleva con el Manchester United 25 goles marcados en la vigente campaña, 14 en la Premier, 4 en la Europa League, 6 en la Carabao Cup y 1 en la FI Cup. Con su selección, ha marcado 3 goles todos en la Copa del Mundo. En total, Rashford suma entre club y selección 28 goles en 43 partidos, lo que da un promedio gol por partido de 0.65. Posterior al Mundial, Rashford tuvo una explosión goleadora brutal de 14 goles, pasando de ser inexistente en este ranking, a ya estar en los primeros lugares, por lo que hay que tenerlo como serio candidato. En la carrera por la bota de oro de la Premier y de Europa, lo tiene muy complicado estando a 13 del líder. Pero si sigue con su promedio de escándalo en los últimos dos meses, sin duda le podría meter presión por lo menos en este trofeo Müller. Abrimos este top 5 con el vigente ganador de esta distinción, que por supuesto está en la pelea para renovarla, Robert Lewandowski. El polaco lleva con Barcelona 25 goles marcados en la vigente campaña, 15 en la Liga, 5 en la Champions, 1 en la Europa League, 2 en la Copa del Rey y 2 en la Supercopa Española. Con su selección ha marcado 3 goles, 1 en la UEFA Nations League y 2 en la Copa del Mundo. En total Lewandowski suma entre club y selección 28 goles en 40 partidos, lo que da un promedio gol por partido de 0.70. Con esta cifra goleadora aún es candidato serio para ganar el premio Müller, pero tendrá que mejorar su cosecha si quiere alcanzar a los jugadores que veremos a continuación. En la bota de oro está a 12 goles del líder, por lo que seguramente tampoco podrá renovarla. Y en la Liga Española es líder con 15 anotaciones, sacándole 4 al segundo, lo que parece ser su primer pichichi. Continuamos este top 5 con otro jugador no perteneciente a una de las 5 principales ligas europeas, Ener Valencia. El ecuatoriano lleva con el Fenerbahce turco 25 goles marcados en la vigente campaña, 22 en la Liga, 2 en la Europa League y 1 en la Copa de Turquía. Con su selección ha marcado 3 goles todos en la Copa del Mundo de Catar. En total Valencia suma entre club y selección 28 goles en 38 partidos, lo que da un promedio gol por partido de 0.74. Al igual que Lewandowski, el goleador ecuatoriano aún tiene esperanza de conseguir este trofeo. En la bota de oro, Valencia no tiene opción teniendo en cuenta que sus goles solo valen 1.5 puntos y no 2 como si participara en una de las 5 principales ligas. Y en la Liga Turca le lleva 9 goles al segundo, por lo que probablemente se llevará la bota de oro de ese país. Abrimos el top 3 de los máximos goleadores de la temporada con el vigente ganador del premio The Best de la FIFA, Leo Messi. El argentino lleva con el Paris Saint Germain 17 goles marcados en la vigente campaña, 2 en la Liga, 4 en la Champions y 1 en la Supercopa de la Liga. En la selección lleva la impresionante cifra de 17 goles, 10 en amistosos y 7 en la Copa del Mundo. En total Messi suma entre club y selección 34 goles en 40 partidos, teniendo un promedio gol por partido de 0.85. Con esta cifra goleadora es serio candidato para poner en su vitrina otra distinción individual, pero sabemos que la lucha la tendrá complicada con los dos líderes de este ranking. En la bota de oro, donde es el máximo ganador de la historia con 6, Messi ya no tiene opción en esta campaña. Y en la liga francesa está a 5 del líder. El segundo mejor goleador de la vigente temporada, con cifra goleadora igual a la del primero, tenemos a Kylian Mbappé. El francés lleva con el Paris Saint Germain 29 goles marcados en la vigente campaña, 17 en la Liga, 7 en la Champions y 5 en la Copa de Francia. En la selección ha marcado 10 goles, 2 en la UEFA Nations League y 8 en la Copa del Mundo. En total Mbappé suma entre club y selección 39 goles en 41 partidos, teniendo un tremendo promedio gol por partido de 0.91. Como lo dije al principio, Mbappé tiene los mismos goles del primero de este ranking, pero pierde la posición por promedio goleador. Pero es evidente que su candidatura está muy firme para llevarse el trofeo Jermüller. En la Bota de Oro está a 10 goles del líder y en la Liga Francesa es el máximo goleador de momento con 17, sacándole solo 2 al segundo y al tercero. El mejor goleador de la vigente temporada hasta el momento, con cifra goleadora igual a la del segundo, es Erling Haaland. El noruego lleva con el Manchester City 33 goles marcados en la vigente campaña, 27 en la Premier League, 5 en la Champions League y 1 en la Carabao Cup. En la selección ha marcado 6 goles, todos en la UEFA Nations League. En total, el androide suma entre club y selección 39 goles en 39 partidos, teniendo un tremendo promedio gol por partido de 1. Una salvajada. Como lo he venido diciendo, Haaland tiene los mismos goles de Mbappé, pero le gana la posición al francés por promedio goleador, lo que afianza la idea de que esta sea quizás su primer trofeo Jermüller, aunque habrá que esperar. En la Premier League todo indica que será su primera bota de oro teniendo en cuenta que es el líder, y el segundo está a 10, y en la bota de oro europea le saca 8 al segundo. Sería una temporada brutal para Haaland donde gane las 3 distinciones, pero aún es temprano para opinar, teniendo en cuenta que cualquier cosa puede pasar y faltan más de 20 partidos en la temporada. En la caja de comentarios dinos cómo quedará este top 3 cuando acabe la temporada. ¿Se mantendrá con Haaland, Mbappé y Messi arriba? ¿Cuál de los otros delanteros mencionados crees que se pueda trepar? ¿Y cuál finalmente será el ganador de este trofeo Jermüller? Amigos, gracias por haber visto este video, espero te haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. Te dejo estos dos videos recomendados para ti, y te dejo el botón para que te suscribas al canal. Como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video, aquí en Fútbol Más.